¡Bendiciones! Ha comenzado Festival de las Almas Pérdidas Fiesta de las Almas Pérdidas Halloween 2021 Y está mejor que nunca Uno de los mejores fue cuando tuvimos la aventura de Maestro Yves Señor del Trueno, pero este está mejor que nunca Es muy temático, los sectores Todo ha cambiado, bueno estéticamente al menos Y se ha currado mucho este evento, han cambiado mecánicas Están esos nuevos enemigos Mejor dicho, skins, hay mejores recompensas Está todo muy bien, además están todas las recompensas De anteriores festivales, es como el clímax Es como si Todos los festivales, Fiestas de las Almas Pérdidas Se hayan juntado en uno, está genial, entonces Vamos a pasar por todo lo nuevo Por la guía completa de cómo funciona todo el evento Las mejores formas de farmar materiales Algunos secretillos, cosas como Lo que vendrá las próximas semanas en Eververso Para que no malgastéis el dinero Ni el dinero ni el polvo, así que Todo eso y todo lo más importante Lo tendréis aquí en esta guía, así que Comencemos con ella Y compartidla con los panas Y muy importante, esto es gratis Mucha gente no sabe que es gratis Y no se entera y es como que lo entiendo Vale, porque muchas veces no se dice Es como que mucha gente lo tiene Por obvio, los guardianes que ya juegan Destiny Pero compartidlo Con aquellos que no saben que es gratis Porque igual les interesa probar Destiny por eso Así que dicho eso, ya ahora sí Comencemos con el vídeo Nuestro patrocinador Blazing Boost Ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal En dificultad maestro Hasta las pruebas de Osiris Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además, ahora contamos con un código descuento De un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link Abajo en la descripción Antes de comenzar con la guía Aquí tenéis el nuevo artículo Que Bungie ha publicado en su página web Comentando varios de los detalles De este evento Compartiendo varias imágenes Que igual queréis utilizar como wallpaper Incluyendo fondos de pantalla 4K Vale, así que si queréis echarme un vistazo Tendréis link abajo en la descripción Pero una de las cosas que han compartido con nosotros Lo habréis visto Antes era el tráiler Vale, si estuvisteis en el directo Así que vamos a dejaros con el tráiler Antes de pasar a la guía Pero también comentaros Que tenemos este emblema Que no está dentro del juego Vale, para conseguirlo Tienes que desbloquearlo en Bungie Rewards Por la descripción Parece que solamente hay que completar Sectores Encantados Vale, aún no ha aparecido En Bungie Rewards Lo he comprobado Y aún no ha aparecido En Recompensas Digitales Pero os dejaré el link abajo en la descripción Al apartado de Bungie Rewards Vale, para que lo podáis desbloquear Una vez esté disponible Y bueno, os avisaré en noticias Vale, o sea, tendréis link Abajo en la descripción Dicho eso, os voy a dejar Con el tráiler Del evento de Festival de las Almas Pérdidas 2021 Disfrutadlo Gracias por dejar que te acompañe Cuenta la leyenda Que la horda decapitada Busca eternamente A sus espectros perdidos Como yo La monstruosa horda decapitada existe Unos disfraces muy ingeniosos Quizá aparezca algo bueno Están rellenos de botín Feliz fiesta de las almas perdidas Comenzando con la guía Y todos los cambios Como no Han cambiado de nuevo la torre Y está adornada Para el Festival de las Almas Pérdidas Ahora Lo interesante de esto Es que en este árbol Y en el del bazar Encontraréis caramelos Y monedas extrañas Que podéis recoger Y son muy útiles Ahí donde veis A José Estradecho Está la última moneda De ese árbol Y es muy útil Y esto por cierto Se reinicia cada día No cada semana Sino cada día Podéis volver a este árbol Y al del bazar Para recoger de nuevo Los caramelos Y las monedas extrañas Y de nuevo No es ninguna tontería No es como una cosita Que han puesto por poner Sino que merece mucho la pena Porque es una gran cantidad De caramelos Y monedas Que podéis obtener Ahora En ese árbol Ya los conseguí todos Pero voy a poneros De ejemplo este del bazar Y mientras Aprovecho para deciros Que si sois veteranos Y ya conocéis muchas cosas Como siempre Tendréis marcas de tiempo Abajo en la descripción Por si queréis saltar Directamente a cómo funcionan Los sectores encantados Cuáles son los cambios Las novedades O por ejemplo El calendario De ververso Entre otras cosas Que seguro que os interesan Aunque seáis veteranos ¿Vale? Dicho eso Aquí podéis ver por ejemplo Cómo se consiguen los de aquí Y como veis Es una buena cantidad ¿Vale? O sea con esto termine El desafío de esta semana Que os pide Completar un tanto por ciento De caramelos O sea si os pide Un tanto por ciento De caramelos Es muy sencillo Muy fácil de completar Ahora mismo no aparece Pero si O sea nada más Os pide eso Y es recompensa Con un engrama poderoso De nivel 3 ¿Vale? Una recompensa poderosa De nivel 3 Luego Tenemos los sectores encantados Enseguida pasamos a ello ¿Vale? Pero por reunir Todas las novedades Y también como no tenemos Montones de cosméticos En la tienda de Berberso Ahora os voy a mostrar Por encima Lo que tenemos Esta primera De 3 semanas Os recuerdo que tenemos 3 semanas de evento No lo olvidéis ¿Vale? Aprovechadlo Porque hay muchas cosas Que podéis conseguir Muy guapas La verdad Y además gratis ¿Vale? Si sois jugadores Que jugáis gratis Pues aprovechad Porque es que es de los momentos Donde más cosillas podéis Conseguir para vuestro personaje Además que están muy guay Las actividades que han planeado Luego Aquí tenemos las armaduras Os preguntabais ¿Cuál era el precio? Y sí Es más o menos lo que estimábamos Son 6.000 Para las armaduras Y como veis Tenemos las nuevas De los dinosaurios Si vais con cazador Perdón Con titán o hechicero Veréis las otras dos ¿Vale? Aquí tenemos la del cazador Que está muy guapa Y también tenemos Las de anteriores años ¿Vale? Tenemos la de 2020 La de 2019 Y también la de 2018 De nuevo Si vais con las clases De hechicero Y titán Podréis ver los otros modelos Así que igual Os merece la pena Echarlo en mi staza Como son todas las armaduras Con todas las clases Antes de gastar el polvo luminoso O la plata Como veis Son 1.500 de plata Para un set completo Y 6.000 de polvo Para un set completo Os recomiendo Gastar mejor el polvo Siempre que tengáis Luego Muchas de estas cosas Que veis Que están por plata Aquí Todas de hecho Se pueden comprar Con polvo luminoso Salvo esta Esta por ejemplo Es exclusiva de plata Y solo hay dos Exclusivas de plata Ahora os las mostraré todas ¿Vale? Pero por terminar Con el resto de cositas Que se pueden comprar Con polvo luminoso Esta semana Tenemos esta proyección La máscara de Omnigul También la nave exótica Buscador infectado Que es de uno De los festivales Anteriores De años anteriores Tenemos maquinaria enloquecida Esta es nueva por cierto Si no me equivoco Tenemos la carcasa De otro de los años La del vampiro Que está muy divertida De hecho El gesto Danza magnífica Bastante magnífica De hecho Y finalmente Tenemos el nuevo gesto Brebaj extraño Que de hecho Está muy divertido Y puede que lo pille Es que de nuevo Hay muchas cosas Que me pensaré Y ahora De hecho vamos a pasar Al cómo pensarse El qué comprar y qué no Os voy a dejar Esta página abajo En la descripción Estudio en Destiny Seguro que muchos La conocéis Pero bueno Os la dejaré en la descripción Si no la conocéis Y queréis verlo Por vosotros mismos Esta semana Estamos en la semana 8 Esta que veis aquí Y como veis Durará 3 semanas Tenemos esta primera semana Segunda semana Y tercera semana Entonces Aquí arriba Muestra lo que venden Por plata Que de hecho Lo podéis comprar Cualquier día No tiene misterio Aquí veis Lo que hemos mostrado Que venden esta semana Por polvo Y las próximas semanas La semana que viene Vendrán esto Por plata La máscara del titán La nueva esparro araña Que está genial O sea A diferencia De muchos otros cosméticos Esparro Esta está muy Distinta al resto Y es muy divertida Recomiendo que le echéis un vistazo Y que la compréis De hecho Está muy guapa Seguro que os gusta Luego estas otras cosas Son de eventos anteriores Podréis verlo todo mejor Voy a destacar Lo que viene a ser nuevo Y pasaré por encima De las cosas Y luego la última semana La tercera semana Tenemos La carcasa del día de los muertos Que es nueva Tenemos la esparro esta Que está muy chula Recomendado que Penséis guardaros 2500 de polvo Para comprarla Si no la tenéis Tenemos esta nueva entrada Con las alas El shader este Diseño para León Herrero La esparro que ves aquí También de otro De los anteriores festivales Y esta carcasa Por polvo ¿Vale? Todo esto es por polvo No arribas por plata Pero como veis Lo único exclusivo Es este gesto de aquí El que os había dicho Del payaso date Y esta otra ejecución De aquí de hecho Todas las otras cosas Como veis Las podéis comprar por polvo Así que no gastéis dinero Por gastar O polvo por gastar Y aprovechadlo Para comprar exactamente Lo que queréis Ahora Eva Levante Ha regresado Como no Siempre se ocupa De todos los eventos Y aquí tenemos Todas las nuevas máscaras Voy a mostraros Una muy rápida Preview de cada una de ellas ¿Vale? Porque quizás Esta me parece extrañísima Muy extraña Pero muy divertida Al mismo tiempo Vais a verla súper rápido ¿Vale? Para no perder mucho tiempo Con ello en caso De que ya las hayáis visto Y pasando a lo importante Esta vez Tenemos nuevos ítems Tenemos las páginas espectrales Y materializadas Entonces Para conseguir Estas primeras páginas espectrales Tenéis que completar Cualquier tipo de actividad Incluyendo De hecho El reino fragmentado Hemos completado El reino fragmentado Leyenda Y daban 5 de estas páginas Por las partidas de Grisol Daban 3 de estas páginas Así que digo Que por actividades normales Serán unas 3 páginas Por actividad Y por actividades Que lleven un poco más Algo más complicadas Pues 5 páginas Incluso puede que más Si es una incursión O similar Después Cuando tengas estas páginas Que podrás ver en tu inventario Tendrás que llevarlas A un sector encantado Y tras completar El sector encantado Se transformarán En estas páginas De aquí ¿Y qué harás Con estas páginas De aquí? Te estarás preguntando Pues Tienes que llevarlas A este libro De aquí Junto a Eva Levante Para transformarlas Como veis Puedes escoger Desde la primera Hasta la última Y comprarlas Que te dé la gana Cada una de estas historias Es una historia De hecho Es decir Desbloqueará un capítulo De lore Que podrás leer Pasaremos por todos En un vídeo En adelante Y narraremos Toda la historia Aquí en el canal Si queréis pasar por ella En un especial Halloween Por así decirlo Entonces Como veis Tienen distintos precios Después de transformar Las páginas Necesitaréis dos Para estas tres primeras Cinco Si queréis desbloquear Esta columna De aquí Y nueve páginas Ya para desbloquear Estas últimas páginas De lore Son 27 en total Hay un montón de lore Un montón de historia Y eso es De hecho De lo que más me gusta De los cambios De este evento Hay muchísimo lore Muchísima historia Me parece genial Luego Por otra parte Además de eso También nos acompaña Glint El espectro del cuervo Nos acompaña durante Todos los sectores encantados Es como que El que narra Y la verdad Que está muy bien La forma en la que lo hace O sea Me parece muy bien En ese aspecto Y Terminando con Eva Levante Antes de pasar a los sectores encantados Como siempre Tiene montones de contratos No tienen misterio Podéis mirarlos por vosotros mismos Pausar Si queréis No tienen misterio Pero Os recomiendo mucho Hacer estos Vale No solo porque os dan 250 aramelos Vale Sino también por el polvo luminoso Vale Estos os dan polvo luminoso Ya han dejado de dar polvo luminoso Con los contratos de vanguardia Crisol y demás Vale Pero Estos lo dan Así que os recomiendo completarlos Vale Solamente por eso Con las distintas clases Y como no Y como no Para los caramelos También Luego Tenemos las dos bolsas Las peculiares Las azules Las misteriosas Os dan Pequeños tipos de regalos De hecho Vamos a comprar una Para que veáis un ejemplo Y las bolsas misteriosas Épicas Dan mejores Recompensas Mejores Regalos Ahora les echamos un vistazo Pero Pasando por el resto de recompensas Tenemos esta Esparro Llamada Potencia Decapitada Que podréis conseguir Al completar el triunfo Conductor Enmascarado Enseguida pasamos por ellos Luego Tenemos las armas De anteriores eventos El automático Historia de terror Y el automático Licántropo De Breitik Y también Esta temporada Tenemos un nuevo arma De festival Llamada Verde Jurásico Vale Y la verdad Que está muy chula Vale Y puede veniros Con distintas ventajas Vale Se pueden farmear Todas las armas Todas estas tres Se pueden farmear En los sectores encantados También tenemos Este shader Tonos Decapitados Que requiere completar El triunfo Lucecita de victoria También tenemos Este otro emblema Que requiere El triunfo Lucecita de esperanza Y las máscaras Las podréis comprar Por 100 de lumen Solamente Si queréis otro elemento Por los modificadores Una vez Obtengáis la primera Ahora Pasando a la aventura Lo primero que tendréis que hacer Es ir a hablar con Eva Levante Es una aventura De siete pasos Luego tendréis que conseguir Unas de estas páginas Tres Y como os digo Se consiguen en una sola actividad Así que podéis Ir por ejemplo Hacer una sola partida De crisol O un asalto Nosotros hicimos una partida De competitivo Así que hacéis una partida Incluso aunque perdáis Os darán las tres páginas Y también Las golosinas Que necesitáis Para pasar por ese paso Luego ya Solamente con eso Desbloquearéis Los sectores encantados Que muchos me preguntáis Cómo desbloquearlos Podéis acceder A estos sectores encantados Tanto a través De El Director Como podéis ver ahí Como también A través De aquí Vale De hecho No quería iniciar La actividad Pero bueno Ya veis que así También podéis iniciar El matchmaking De una Y parece de hecho Que te manda a órbita Más rápido Que de costumbre Es un dato interesante A tener en cuenta Continuando con los sectores encantados Ya Teniendo en cuenta Que es el siguiente paso De la aventura A estos Como veis Tienen un desafío semanal También Así que tenedlo en cuenta Para hacerlo con los distintos personajes Porque da hito Este si da hito Le va a dar poderoso Al conseguir caramelos Que es muy fácil hacerlo Pero este Que pide derrotar A 30 enemigos De la horda decapitada A os da hito Vale Y merece bastante la pena Que lo hagáis Con los distintos personajes Para subir de nivel Luego Además De esto Vale Además de completar Uno de estos sectores perdidos Luego Tendréis que ir a transformar Las páginas Ya habéis visto Como se hace Luego hablaréis con Eva Y ya finalmente Os dará el pulso Vale El pulso verde jurásico Este que veis aquí No tiene nada de mi historia Es una aventura introductoria Como cualquier otra Y ya a partir de ahí Podréis farmear actividades Para farmear las páginas Para transformarlas En los sectores encantados Para Convertirlas Ahí en el libro Junto a Eva Y así avanzar Con el evento Y desbloquear Todos los triunfos Y antes de profundizar En los sectores encantados Y todos sus cambios Hablando De esos triunfos Aquí podéis verlos todos Podéis pausar un segundo Si queréis echarlos Echarles un vistazo Pero la verdad Pero la verdad es que Ninguno de ellos Tiene ningún misterio Vale Todo se trata De farmear Y ya con lo que os he explicado Antes Sabéis como conseguir Todas las páginas Como transformarlas Como desbloquear la historia Y demás Así que No tiene ningún tipo De misterio Como veis Varios de ellos Tienen que ver con el lore Vale Y entonces Una vez desbloqueéis el lore En este apartado De ocaso y amanecer Veréis este nuevo libro Llamado historias De los olvidados Que cuenta con 27 páginas Las 27 que visteis ahí Vale Todas y cada una de ellas Con una historia distinta Así que como os he dicho Pronto pasaremos por un vídeo Reuniéndolas todas Y narrándolas En una especie de Especial Halloween O similar Vale Y dicho eso Ahora si Pasemos a los sectores encantados Y todas esas novedades De fondo en pantalla Podéis ver Un ejemplo De uno de estos sectores encantados Hay varios Como veis Tienen una temática distinta Vale Es decir Están ornamentados Con cosas de Halloween Y la verdad que están Muy divertidos No está muy bien La forma en la que Se los han currado Ahora además de encontraros Los enemigos Que os encontráis En estos sectores perdidos De costumbre Vale También os encontraréis Un nuevo tipo de enemigos Entonces Como veréis Ahora mismo Nos pide hacer Algo nuevo Vale Además de esa cuenta atrás Que veis que aparece Arriba a la izquierda De 5 minutos exactos Nos da tiempo límite Para matar a todos Los enemigos De la sala Y también Para capturar Esas banderas Una vez capturas Estos círculos De ritual de invocación Aparece un jefe Entonces Lo recomendado Es que capturéis Estos círculos Una vez aparezcan Incluso aunque no matéis Al jefe Id al siguiente círculo De ese modo Podréis hacer aparecer Cuantos más jefes Mejor Y luego terminar con ellos Cuando podáis No Ir avanzando Es decir Es casi más importante Hacer aparecer el jefe Que terminar con él Porque Aguantan bastante Pero no Son fáciles de matar Realmente Entre todos Así que es casi más Importante Estar pendiente A cuando aparece Un círculo De estos Y hacer Spawner al jefe Para sacarle Máximo partido Matar cuantos más Enemigos Mejor Y como veis Aparecen montones De caramelos Recordad que Tenéis que tener Equipada la máscara Para generar Estos caramelos Y bueno Con eso ya sabéis Cómo funcionan Los sectores Realmente O sea Durante estos 5 minutos Tenéis que ir A por esas banderas Esos rituales Capturarlos Hacer aparecer Cuantos más jefes Mejor Y luego terminar Con ellos Y después de eso Aparecerá un jefe Final Parecen haber Varios Distintos Hasta ahora Me he enfrentado Una hydra Un capitán Un caballero Creo que también Me he llegado a enfrentar Para ver Bueno de hecho Ahora pasemos a los jefes Y el cómo se destruyen Pero para que os hagáis Una idea de El total El cómo funciona El sector Por lo general Y como veis Hay muchos caramelos Interesantes O sea Dato Que tener en cuenta Es que No hace falta Recoger los caramelos Por si no lo sabéis Si sois nuevos Los caramelos Si no los recogéis Os aparecerán En administración Así que tampoco Os preocupéis mucho Si no os ha dado tiempo A coger alguno Que os haya quedado Por ahí Como veis Nos dio tiempo A eliminar unos 3 En este primer intento De hecho 8 enemigos 8 jefes 8 jefes Nos dio tiempo A eliminar En este primer intento De sectores encantados Y una vez lo hacéis Una vez pasa el tiempo Aparece un jefe Vale En este caso Fue la mente encerrada Y como veis Tiene 3 tercios de vida Vale Una vez le bajas Uno de sus tercios Aparece un escudo Y para quitarle el escudo Tienes que derrotar A los jefes Que has visto antes Es decir Habrá que repetir Aparecerán rituales Que capturar Como veis ahí Ahí queda Charlie Ahora Capturamos Charlie Al capturarlo Como antes Aparecerá un jefe también Y al destruirlo Esta vez Soltará 3 calabazas Vale Esas calabazas Las puedes recoger Y se las puedes tirar Al jefe Para romperle el escudo Vale Cuidado Porque son muy potentes Más de lo que parece Tienen un gran radio Vale Incluso a 5 metros Te pueden matar a ti mismo Así que no te las tires Muy cerca Vale Apunta bien al jefe Se la quitas Le quitas el escudo Y una vez le quites El segundo tercio de vida Se volverá a poner un escudo Tendrás que volver a quitarle Ese escudo Y ya terminar Del todo con el jefe Aquí podéis ver Cómo hemos terminado con él Las recompensas Un poco O sea Pila de caramelos Eso seguro También está Genial La forma en la que Glint Narra las historias Y lo que ha ocurrido Y todo me parece genial Lo que han hecho con el lore Y la temática del evento En plan de forma estética Y las historias Y la forma en la que lo cuentan Y está genial Mucho mejor que otros años En plan por comentaros Un poco mis primeras impresiones Entonces Como os decía Después de completar el sector En cuanto a la aventura Bueno No tiene misterio Había que ir a convertir Las páginas Y ya está Y ahí está Sí O sea Hay varios de estos sectores Así que me parece muy divertido Lo que han hecho Y mucho más temático Que otras temporadas La verdad Que apetece bastante Echar unas de estas partidas Por variar un poco Además de las otras actividades También También Y os va a alegrar mucho Saber esto Ya se puede entregar La lente ascendente Ese ítem Que llevamos Teniendo en el inventario Desde el año pasado Desde hace más de un año Sin saber qué hacer con él Pues ya Se lo puedes entregar A Mara Soft ¿Vale? Si vas al CLME Y hablas con Mara Y tienes la lente encima Podrás entregársela Ahora Este vídeo es de Cheese Forever ¿Vale? Yo no tenía la lente encima Y no he podido grabaros El gameplay Entregando la lente ¿Vale? Pero como veis Tendréis una pequeña aventura Sobre Mara Que os permitirá hablar con ella Entregar la lente ascendente Y recibir recompensas O sea Es tan sencillo como eso ¿No? Son una bolsa de recompensas Pero Es un pequeño detalle Y ya por fin salimos de dudas Respecto a Qué ocurría con esa lente ascendente Y cuál Era la recompensa Ahí veis la lente Por si no recordabais El tipo de ítem que era ¿Vale? Y son recompensas básicas ¿Vale? O sea De las que te pueden dar En este tipo de paquetes En su caso fueron tres pulsos Pero os pueden dar Los otros automáticos Del evento también Y no sé si quizás Alguna máscara podría ser Como veis también un prisma Así que Ya por fin hemos salido De dudas De nuevo Shoutout a Cheese Forever Por este clip Tendréis su link Link a su video Abajo en la descripción Y por último Por si no lo sabíais Podéis ir a cualquier máscara ¿Vale? Incluyendo la del Rahul Que obtenéis al principio Y los diseños Que le podéis aplicar Son otras máscaras Que habéis obtenido En otras ocasiones ¿Vale? Que creo que es un detalle Que igual no tenéis en cuenta Y yo por ejemplo No me acordaba Que tenía tantas máscaras Hasta que lo chequeé antes Así que bueno Si no lo sabéis Ahí tenéis todas las máscaras Para que no tengáis Que ir solamente con esta Si es que vais a ir con la primera Y bueno Ya habéis visto Cómo funciona este evento Me parece muy divertido Y mejor que otros años 100% Como os digo Muy pronto Pasaremos por este libro Al completo Todas y cada una De las historias Incluso puede que esta semana Me las farme todas Para terminar con ellas Porque es que tengo ganas De pasar por estas historias Con vosotros Así que dicho eso Ahí la habéis tenido Espero que os haya gustado El vídeo Haya sirve de ayuda Recordadle a vuestros amigos Que este evento es gratis ¿Vale? Que aprovechen para conseguir Todas estas cositas Y pasadlo bien ¿Vale? Pronto más vídeos De otras cosas Incluyendo bebés A jauncaras Lore Del bueno Dicho eso Que tengáis una buena semana Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!